Sistema alterado. Sistema reactivado. Traumatismo grave detectado. Agente incapacitado. Entras a una zona oscura invadida. Agente incapacitado. Agente incapacitado. Agente incapacitado. Agente incapacitado. ¡Suscríbete! 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 ¡Agente deshonesto eliminado! ¡Agente deshonesto neutralizado cerca! ¡Agente necesitará ayudarla! ¡Un agente cercano se volvió deshonesto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Signos vitales críticos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!